Buenas tardes, buenas tardes amigos de Grupera Noticias. Urge presencia de la Policía Nacional Civil y de la Cruz Roja, la Cruz Roja, motociclista lesionado, motociclista gravemente lesionado, justamente frente al jovo. Justamente frente al jovo, urge presencia de la Cruz Roja o de la Policía Nacional Civil. Repetimos, un accidente de tránsito, tratan de auxiliar los lugareños colocando alguna sombra. Es una persona que se conocía en una moto. Y urge la presencia de la Policía Nacional Civil o de Cruz Roja. Vamos a... Vamos a tratar de... Los motociclistas se encuentran, pues, bastante lesionados. Se va bastante lesionado, pero sí, urge la presencia de la Cruz Roja o de la Policía Nacional Civil. Repetimos, esto ha sucedido en carretera de Sonsonate hacia Acajutla, frente al jovo. Gracias, gracias. Una Nissan negra se lo pasó levantando y se lo pasó levantando y se lo pasó levantando y se lo vio viendo. Negra con placas provisionales, Nissan negra. Nissan negra con placas provisionales. Parece todavía no se observa la llegada de la Policía Nacional Civil ni de la Cruz Roja. No escuchamos las sirenas o... Y así como se encuentra el motociclista, pues, se ve bastante complicado para que alguien lo auxilio y lo pueda trasladar a un centro asistencial. Hay un tráfico restringido por el momento. Algunas personas han colocado uno de los conos y en el otro sector se encuentra la otra persona lesionada. Ahora sí, viene ya la patrulla policial. Viene la patrulla policial. Y también viene la Cruz Roja. Viene la Cruz Roja de camino. ¡Ey, hay gasinado! ¡Ey, gasinado! ¡Ey, vale, vale, vale! Ahora sí, está llegando la Cruz Roja y la Policía Nacional Civil. ¡Espérense! Aquí está el otro, aquí está el otro lesionado. Repetimos, esto es lo que está sucediendo Carretera de Solzonate hacia Cajutla Una Nissan negra con placas provisionales El responsable según los testigos ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde son? De la maestra Aquí están tratando, están auxiliando a uno de los lesionados Uno de los que iban en la moto Solo dice que se llama Francisco Por motivos que no nos acercamos Cualquiera nos puede estar preguntando Acerquémonos al otro lesionado Hay que tomar en cuenta que Facebook tiene muchas restricciones Y son imágenes bastante crudas que alcanzamos a observar Y por tal razón no nos vamos a acercar Tal vez en estos momentos sí Ahora sí Personal de la Cruz Roja está allá Un pie lleva bastante destrozado Uno de los lesionados Uno de los motociclistas Una sirena abierta señores Rumbo al Seguro Social O rumbo al Hospital Nacional Jorge Massini Si alguien pues está viendo la transmisión En el Seguro Social O el Jorge Massini Prepararse porque llevan dos personas gravemente lesionadas Rumbo a esos hospitales En estos momentos sale la Cruz Roja Ahí va a salir la ambulancia Ahí va a salir la ambulancia Ahora sí nos vamos a acercar A la moto que ha quedado tendida El tráfico quedase paralizado por el momento No va a haber paso por el momento Carretera de Sonsonate hacia Acajutla Pueden observar la moto No alcanzamos a observar una de las placas Parece que no lleva la placa esta moto Ahora sí, los dos lesionados rumbo al Hospital del Seguro Social O al Hospital Nacional Jorge Massini En vivo, en directo Desde el sector del Jovo Carretera de Sonsonate Hacia Acajutla Buenas tardes